Llegó el día, 21 horas de vuelo Llegó el día, 21 horas de vuelo Son las 4 y 10 y hemos llegado temprano Hemos llegado bien temprano Todo tiempo, no somos apurados El primer vuelo que tenemos es Lima-Quito Esperamos 50.000 horas, luego vamos a Quito-Miami, luego Miami-New York 26 Y nada, lo que voy a hacer es 21 horas de viaje 21 horas de viaje grabadas en ese espacio 21 horas obviamente resumidas, así que vamos a ver qué es lo que encontramos acá ¿Estás grabando? Ahora dos Ahora dos A ver, tomando Fútbol excitante Estás unido contra el Perú Estamos ahorita esperando Estamos esperando Son las 9 de la noche Tenemos que embarcar a la medianoche Pero a las 11 ya tendríamos que estar allá, ¿no? Claro Nos ha tocado el gate a 10 Supuestamente íbamos a hacer 7.44 O sea, la tercera hora del viaje Si no me equivoco Tercera hora Ahora vamos con la cuarta hora del viaje Porque son 9 y 2 Y ahora tenemos que esperar hasta la medianoche Así que probablemente las siguientes tomas que... O sea, nosotros sonciéndose O yo voy a ejercitar No se va a ejercitar Esas son tonterías ¿Sabes qué quiere hacer este ridículo? Quiere agarrar o ponerte a hacer planchas en el aeroporto Tres cosas que puedes hacer en el aeroporto Número 1 Hacer ejercicio ¿Qué es eso de...? Son abdominales Segunda cosa que puedes hacer en el aeroporto Es... Ver tus series o películas preferidas Acá contamos con una buena conexión wifi Ya que cada sala... Tiene... Tiene todo lo que lo vemos Qué productivo ese video Tercera cosa y final Es... Mirar a la nada ¿Qué es eso? Estás sin miedo Y ya está... Ya está buenazo Está con las... Con las casitas de chocolate Y yo me he traído Son las 10 y 44 ¡Tenemos sueño! Hoy mire, tengo granos Ya son 11.44 y estamos entrando al avión para Miami, estamos pasados, estamos dormidos sin nada, y eso, como que apagado. Primera parada, Miami, a ver cómo es de la hora 1 a la hora, no sé a qué hora estamos, pero mira esa cara, a ver. Estamos en el aeropuerto de Miami, estamos esperando a mi papá para comer algo. Hola, ¿salgo ahí? ¿Cómo estás? Y nada, básicamente esperarlo y comer algo. Música Son las 7, casi 8 de la mañana y ¿por qué has perdido? No me perdí, estoy acá. Ah, no estás acá. Mira, ya me salió todo el maquillaje. Sí, es para acá, ¿no? ¿Y por qué no me dices esto? Terminamos, ya se acabó el video. Ya son las tortillas. ¿Estás cansada? En realidad, sí. He tomado un desayuno súper grande, he estado rico, pero ya me doy el estombo y me doy cuenta que mi cara se ve gorda. Ya, ya estoy cansado y mi cara se ve gorda, miren. No se ve gorda. Ya. Estamos saliendo a Nueva York hace las 10, así que probablemente la próxima hora sea nosotros aborrando el vuelo. Sí, ahí está. Y nada, estamos cansados, pero igual creo que quiero salir. Ah, sí. Más tardacito, aunque sea un ratito. No. 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 ¡Suscríbete al canal!